Una pregunta súper sencilla. La primera vez que te entrevisté en el casting cuando te dijeron si estás dentro de la primera temporada de Yo Soy, tu objetivo principal era dar a conocer lo valioso que era la música rock. ¿Ahora ha cambiado tu mentalidad estando a un día de la gran final? Yo creo que ahora se ha hecho mucho más grande ya que ahora hay chiquitas, chiquitos, señoras incluso que ahora están diciendo, oye, por ti he escuchado Nirvana, ¿no? Y eso no tiene precio nada. Pero también son 25 mil dólares. Sí, son 25 mil dólares, pero nos tenemos que ir, vamos. En esto, opción 4, Kurt Cobain. ¿Qué pasó? Un palumba se roba el micrófono. Impresionante, con un salto mortal triple hasta llegar al micrófono. Vamos a recordar al verdadero Kurt Cobain. Adelante. Semifinal en Yo Soy se presenta Kurt Cobain. Yo Soy Kurt Cobain. Yo soy Kurt Cobain. Yo soy Kurt Cobain. Yo soy Kurt Cobain. ¡Gracias por ver el mismo! Young as you are, as you were And I want you to be And the tram and the frown And you're not letting me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!